La diputada por el Distrito de Misiones Tiene la palabra la diputada por el Distrito de Misiones Buenas días, buenas tardes ya Gracias señor Presidente, buenas tardes señor Ministro Muchísimas gracias a la diputada Derna por el espacio La verdad que yo no pensaba hablar pero escuchando un poquito a los compañeros que me han precedido y siempre teniendo respuesta de su parte porque en la sesión anterior sinceramente antes de embarcar ya se habían contactado con el Presidente de Marandú para avanzar con la solución Esto refiere al tema de infraestructura sabemos que estamos un poco complicados con el presupuesto pero es un presupuesto que es de este año y está corriendo y la verdad que de todas las obras que por ahí tenemos sinceramente un excelente trabajo desde la dirección ejecutora del Ministerio de la Provincia de Misiones articulado con la Nación el doctor Longarso está llevando a cabo esa función y la verdad que se ha avanzado muchísimo pero bueno, en este tiempo hay una obra fundamentalmente dentro de todo el Estado que es la Escuela 611 de Puerto Esperanza que hoy la provincia no está pudiendo dar respuesta porque es una obra que estaba preadjudicada por Nación y necesitamos avanzar necesitamos avanzar porque los chicos si bien están teniendo clases en diferentes escuelas pero necesitamos que comience la obra para poder dar respuesta a la comunidad quiero aclarar que el día jueves, mañana en nuestra legislatura acompañando la resolución del Consejo Federal de Educación se va a tratar la ley de educación disruptiva para darle un marco legal y mucho más fuerte a todo esto de la inclusión de las tecnologías robótica, programación pero de manera transversal e innovadora con un presupuesto provincial o sea, queríamos aclarar eso o sea, estamos trabajando en conjunto pero necesitamos, por favor, que esa obra se adjudique muchas gracias gracias señora diputada